Bienvenidos una vez más a mi canal, estoy grabando este video en realidad varios días después de todo lo demás porque me olvidé, ese es el tema. Así que bueno, este video sobre, como vieron en el título, seguramente es sobre el desafío Nippon Night que es un desafío de únicamente autos, motos y cuatriciclos japoneses que se hacen en el autódromo una vez por año. Yo no sabía que iban a haber cuatriciclos y motos, si no, no hubieran ido, ya van a saber por qué. Pero bueno, ahora pasamos directo al video y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Así que bueno, lamento que el video sea tan corto y tan poco contenido de autos en sí pero es lo que se pudo grabar justamente porque no llegamos a ver las tiras de los autos. Muy poca gente llegó a ver a hacer las tiras de los autos y escuché mucha gente que se quejó por lo mismo, por la desorganización y por la falta de cumplimiento de los horarios, porque supuestamente iba a navegar bastante antes. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video. espero que lo hayan disfrutado del poco vídeo que hay y nos vemos la próxima muchas gracias